En este preciso momento, mientras la vida sigue su curso, una fuerza invisible está provocando un cambio tectónico bajo los cimientos de nuestra sociedad. Es una revolución silenciosa. No se lucha con ejércitos, sino con algoritmos. El Foro Económico Mundial, en su último informe, lanzó una advertencia clara. Para el año 2025, la inteligencia artificial podría desplazar, no complementar, sino eliminar por completo 83 millones de empleos a nivel global. Esto no es una profecía de ciencia ficción. Es una proyección económica basada en tendencias que ya están en marcha. En este documental, no solo vamos a identificar qué trabajos tienen los días contados, sino que nos adentraremos en la pregunta crucial. ¿Cómo podemos, como individuos y como sociedad, adaptarnos para sobrevivir y prosperar en la mayor transformación económica de la historia humana? La primera ola de esta transformación no está en el horizonte, ya ha roto en nuestras costas. Ha impactado en roles que durante décadas consideramos la columna vertebral del mundo corporativo. Hablamos de tareas repetitivas y basadas en datos. Pensemos en los analistas de datos que pasaban semanas cruzando hojas de cálculo. Ahora, un algoritmo puede procesar la misma información en segundos, identificando patrones que un humano jamás vería. Pensemos en el personal de atención al cliente. Los chatbots de IA, disponibles 24 diagonal 7, ya gestionan la mayoría de las consultas sin la necesidad de un solo agente humano. Para legales que revisaban miles de documentos en busca de precedentes, contables que realizaban auditorías e incluso traductores profesionales. La IA no solo realiza estas tareas más rápido y a un costo menor, lo hace con una precisión implacable, sin fatiga ni errores humanos. Estamos presenciando la automatización, no del trabajo físico como en la revolución industrial, sino del trabajo cognitivo. Y esto es solo el principio. Durante años, existió un consenso reconfortante. Las máquinas podían hacerse cargo de las tareas mecánicas, pero la creatividad, la estrategia y la innovación, era nuestro bastión, la fortaleza inexpugnable de la mente humana. Esa barrera se ha hecho en Nikos. La inteligencia artificial generativa ha irrumpido en el santuario de los creativos. Herramientas como Mijune y Odaye pueden generar una imagen fotorrealista o una obra de arte compleja a partir de una simple frase. El modelo Osora de OpenEye puede crear clips de videos cinematográficos que habrían requerido semanas de trabajo para un equipo de animadores. Los programadores, arquitectos del mundo digital, ahora ven como modelos como ChatGP4 escriben, depuran y optimizan código complejo por ellos. Los escritores y copiuriters se enfrentan a IES que pueden generar artículos, guiones y textos publicitarios en segundos. La paradoja es que la máquina aprendió a soñar estudiando nuestros sueños, analizando cada obra de arte, cada línea de texto y cada fotograma que hemos creado. La pregunta ya no es si una IA puede ser creativa. La pregunta ahora es, ¿qué valor tiene la creatividad humana en un mundo donde la creación es infinita e instantánea? El impacto de esta revolución va mucho más allá de la pérdida de un empleo individual. Un desplazamiento laboral a esta escala masiva amenaza los cimientos de nuestro modelo socioeconómico. Nuestra sociedad se basa en un ciclo simple. Trabajas, ganas un salario, y con ese salario consumes bienes y servicios, manteniendo la economía en movimiento. ¿Pero qué sucede cuando millones de personas son expulsadas permanentemente de ese ciclo? Nos enfrentamos a una potencial crisis de consumo a una escala nunca vista. Es por eso que ideas que antes eran relegadas a la ciencia ficción ahora se debaten en los parlamentos de todo el mundo. La renta básica universal, un ingreso garantizado por el Estado para cada ciudadano, ya no es una utopía, sino una posible necesidad para evitar el colapso social. La reducción drástica de la jornada laboral, a cuatro e incluso tres días, se plantea como una forma de redistribuir el trabajo que queda. Esto nos obliga a plantearnos la pregunta fundamental. Si las máquinas y los algoritmos generan una riqueza y una productividad sin precedentes, ¿quién será el dueño de esa riqueza? ¿Se concentrará en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas, o encontraremos la forma de redistribuirla para el bien común? Necesitamos, urgentemente, un nuevo contrato social para el siglo XXI. En medio de esta abrumadora incertidumbre, emerge una verdad esperanzadora. No todo está perdido. Esta revolución, como todas las que la precedieron, no solo destruye, también crea. El futuro no pertenece a quienes intenten competir contra la IA en tareas de memoria y procesamiento. Una batalla que, seamos honestos, ya está perdida. El futuro pertenece a quienes aprendan a colaborar con ella. La IA no es nuestro adversario. Es el copiloto más potente que la humanidad ha tenido jamás. Pensemos en un investigador científico actual. Ya no pasa meses buscando patrones en secuencias genéticas. Le pide a una IA que analice petabytes de datos en minutos. Pero es el investigador quien, con su intuición y conocimiento, formula la hipótesis original. Es el investigador quien interpreta los patrones que la IA encuentra y quien diseña el siguiente experimento. La IA procesa. El humano dirige. La IA calcula. El humano comprende. Para ser ese director, ese humano en el centro del proceso, necesitamos potenciar un arsenal de habilidades que, por su propia naturaleza, permanecen fuera del alcance de cualquier algoritmo. Primero, el pensamiento crítico. Una IA puede darte una respuesta coherente basada en los miles de millones de datos con los que fue entrenada. Pero no puede decirte si la pregunta original estaba mal planteada, si los datos de origen contenían un sesgo oculto, o si la conclusión lógica es éticamente correcta. La capacidad de cuestionar la premisa, de dudar la fuente, de conectar ideas de campos dispares para llegar a una nueva visión. Esa es, y será, nuestra labor fundamental. Luego, la inteligencia emocional. Una máquina puede ser entrenada para reconocer y simular emociones, pero no puede sentirlas. La capacidad de liderar un equipo desmotivado en tiempos de crisis, de negociar un acuerdo complejo sintiendo la tensión y la confianza en la sala, de inspirar lealtad en un cliente a través de una conexión genuina. Estas son interacciones profundamente humanas que forjan el verdadero valor en cualquier organización. También, la resolución de problemas complejos y no estructurados. Una IA es brillante resolviendo un problema con reglas claras y un objetivo definido. Pero el mundo real rara vez es así de ordenado. Está lleno de problemas ambiguos, con información incompleta, intereses contrapuestos y múltiples variables humanas. Diseñar una política pública para una ciudad, lanzar un producto a un mercado culturalmente diverso, o gestionar una crisis de reputación, ahí es donde la creatividad, la ética y el juicio humano son insustituibles. Y sobre todo, la habilidad maestra, la adaptabilidad. La idea de estudiar una sola carrera y ejercerla durante 40 años ha muerto. El futuro es de los aprendices perpetuos, aquellos que ven cada nueva tecnología no como una amenaza a su puesto de trabajo, sino como una nueva herramienta que deben aprender a dominar. Esta nueva dinámica ya está esculpiendo el mercado laboral del mañana. Están haciendo profesiones que hace apenas 5 años sonaban a ciencia ficción. Los entrenadores de IA actúan como mentores de los algoritmos, curando los datos con los que aprenden y enseñándoles los matices del lenguaje y el razonamiento humano. Los eticistas de algoritmos son los nuevos guardianes digitales, filósofos prácticos que se aseguran de que las decisiones automatizadas sean justas, transparentes y no perpetúen nuestros prejuicios históricos. Y los estrategas de automatización, o prompt engineers, se están convirtiendo en los traductores más cotizados del mundo, el puente esencial entre la intención humana y el lenguaje de la máquina. La preparación empieza hoy, no con miedo, sino con curiosidad. Comienza por usar estas herramientas, por entender sus fortalezas y, más importante, sus limitaciones. Comienza por tomar un curso online sobre una de estas habilidades humanas, por leer y mantenerse informado. El futuro no es algo que simplemente nos sucede, es algo que construimos activamente. Y la primera piedra de esa construcción es nuestra propia capacidad de evolucionar. La inteligencia artificial es, en esencia, una herramienta, un espejo que refleja nuestras intenciones. Como el descubrimiento del fuego o el dominio de la electricidad, tiene el potencial de construir un futuro de abundancia y creatividad sin precedentes, o de crear un mundo con una desigualdad y un control inimaginables. La tecnología no tiene una agenda, no tiene valores. Somos nosotros, los humanos, quienes decidimos cómo usarla. La pregunta final, la más importante de nuestra era, no es que hará la IA con nosotros, sino que haremos nosotros con la IA. El futuro no está escrito, la decisión es nuestra. La conversación sobre este tema es crucial y me gustaría que formaras parte de ella. Déjame un comentario abajo. ¿Cuál es tu profesión y cómo crees que la IA la impactará en los próximos cinco años? Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.